The Forbes sugiere que se van a inyectar 300.000 millones de dólares en el mercado de criptomonedas y es que este aumento en la capitalización de mercado va a ser provocado gracias a Bitcoin, Ethereum y XRP en especial. Vamos a hablar sobre esta nueva noticia, este nuevo informe realizado por Forbes. Antes de arrancar con este nuevo vídeo, como siempre, te voy a animar a que te suscribas al canal y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Bueno, fijaros conmigo en esta noticia, según un informe de Forbes, Bitcoin, Ethereum, dice el aumento de XRP provocará un cambio de precio de 300.000 millones de dólares. Esta noticia ha sido divulgada hoy, o sea, compartida, perdón, en el día de hoy, hace prácticamente media hora, o sea, quiere decir que la acabamos de traer al canal. Dice, ante el importante colapso de intercambio de FTX en el pasado, pues ahora mismo estamos volviendo a resurgir en el mercado de criptomonedas con Bitcoin, Ethereum y XRP en la cabeza del mercado. Fijaros que aquí abajo dice, a partir de los patrones históricos de precios de Bitcoin, un informe reciente de Forbes titulado CryptoNow, dice, preparándose para una posible masiva agitación de precios de 300.000 millones tras las oleadas de Bitcoin, Ethereum y XRP. Vale, o sea, fijaros que así es como se llama ese informe. Dice, sugiere que el mercado de las criptomonedas podría estar al borde de una reestructuración significativa, lo que podría representar un impacto, o sea, una inyección de 300.000 millones de dólares. Pues, o sea, fijaros la cantidad que se va a poder inyectar dentro del mercado cripto gracias a XRP y Bitcoin en especial, ¿no? Sabemos que Bitcoin por el ETF de Bitcoin el contado, ¿vale? Por eso hay tanto FOMO, hay tanta especulación y hay tanto movimiento de capital, de volumen, pero también por parte de XRP porque es el primer token actualmente regulado. Entonces, al contar con esa ventaja regulatoria por encima del resto de las criptomonedas junto con Bitcoin y, bueno, supuestamente Ethereum, pero Ethereum ya hemos descubierto que, bueno, hay algo más detrás, ¿vale? Si no habéis visto el vídeo, pues lo vais a encontrar en mi canal, que hay un contrato de inversión de Ethereum, por eso digo que realmente, ahora mismo, legalmente estaríamos teniendo a Bitcoin y al token de XRP, aunque, como siempre, Bitcoin no sabemos por qué no se le suele, ¿no? No se le suele investigar, pero bueno, fíjalo, dice, el informe reconoce la influencia de XRP y Ethereum en las tendencias del mercado y señala que octubre resultó ser un mes alcista para Bitcoin, dice, siendo testigo de un impresionante aumento del 29% en su valor. Dice, además, el informe subraya las crecientes expectativas de una tendencia alcista sostenida, ya que los datos históricos indican que noviembre tiende a superar octubre, o sea, que este mes de noviembre tendría que ser mejor que octubre y recuerdo que ya hemos empezado bastante bien este mes de noviembre para el mercado de criptomonedas, no solamente para XRP, sino también Bitcoin, ¿eh? Bitcoin también ha mejorado mucho, dice, con Bitcoin históricamente, promediando ganancias de más del 35% durante este periodo, o sea, que fijaros aún lo que se puede venir este mes de noviembre. Dice, si noviembre continúa siendo este patrón histórico, Bitcoin podría apreciarse hasta alrededor de los 47.000 dólares en este mes, bueno, en este mes de noviembre, entre noviembre y diciembre, podríamos ver los 47.000 dólares en el precio de Bitcoin, cosa que haría que el precio de XRP también mejore, ¿no? O sea, ya sabéis que si sube Bitcoin va a mejorar también el precio del token de XRP. Si sube Bitcoin hacia los 47.000, el precio del token de XRP tendrá que llegar al dólar. O sea, incluso debería superar el dólar sin que tengamos la disputa legal. Ya simplemente con el arrastre que va a meter Bitcoin en el resto del mercado, nos va a dejar seguramente en ese, bueno, lo más probable. Lo más probable porque nadie tiene la bola de cristal para saber lo que puede ocurrir, pero ante esa inyección de capital deberíamos de mejorar también mucho el precio de XRP, a pesar de no tener la disputa solucionada o resuelta por parte de ambos, o por parte de la jueza Annalisa Torres. Y fijaros, dice, según el informe, tal aumento de precios añadiría una sustancial 300.000 millones de dólares a la capitalización de mercado existente de Bitcoin, que actualmente asciende a casi 700.000 millones de dólares. Pero realmente esos 300.000 millones no solamente van a ser inyectados en Bitcoin, también se van a inyectar en el resto del mercado. Y puede ser que se lleve Bitcoin esos 300.000 millones, pero imaginaros la cantidad que también se va a tener que inyectar dentro del resto del mercado. Estoy seguro que también va a aumentar la capitalización de mercado global. El market cap global va a tener que crecer no solamente la capitalización de mercado de Bitcoin. Bitcoin depende mucho de ese ETF de Bitcoin al contado. Ya sabéis que ahora mismo tenemos varias solicitudes del ETF de Bitcoin en el spot, pero de momento pues no hay ninguna aprobación. Y si tenemos la aprobación del ETF de Bitcoin al contado y también la de Ethereum, lo más probable es que siga después el token de XRP. Estoy seguro que una vez que tengamos Bitcoin y Ethereum, va a venir el ETF de XRP. Así que nada chicos, apelamos hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.